Ciro, Zacarias Nemoja, seis muy puntaire un poquito, ni ni batua, Ciro, Zacarias Nemoja, seis muy puntaire un poquito, ni batua, Ciro, Zacarias Nemoja, seis muy puntaire un poquito, ni batua, Ciro, Zacarias Nemoja, seis muy puntaire un poquito, ni batua, Ciro, Zacarias Nemoja, seis muy puntaire un poquito, ni batua, Ciro, Zacarias Nemoja, seis muy puntaire un poquito, ni batua, Ciro, Zacarias Nemoja, seis muy puntaire un poquito, ni batua, Ciro, Zacarias Nemoja, seis muy puntaire un poquito, ni batua, Ciro, Zacarias Nemoja, seis muy puntaire un poquito, ni batua, de mena vimangu ussia nyumekavi ya pato tipule manningu kukha mune weder yelo la biro mune diamakana walwa ku mu kukha vederigere vedeon ningo malikolo le nyuno tijogo putea ya jeri puna pijir niru pune nyure ussia renne ni jire burin ningone manning veseji malikame na nipetira jire manningu nyuno tijori go nyango ino gawa manningu tutuakame nipetira kune ku yopesare menato inyala le mbopa kanyaru kumo kagagabi kukha tutuakame na paje nyure tiyenyo ligu nimi nsa apena sotuakame na nore burinina putuakene no kati rigu nimi ninu pala niri alare burinina putuakene no kati rigu nimi burinina pere ninu pala sonde ligu nimi yabu alare paje joro nyure nane rigu nimi paje kyo la pere incanta nyeno manira putuakene no kati rigu nimi kentitamu rigu nimi israel yabu makane kentre padetekotelare abran pala merani tutuakene no kati rigu nimi kentitamu rigu nimi kentitamu rigu nimi kentitamu rigu nimi yugo maria isabel yabu kentitamu rigu nimi napa kentitamu rigu nimi kentitamu rigu nimi ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!